Mus Musculus Mus Musculus es un micromanífero de gran importancia en estudios científicos gracias a su fácil mantenimiento y reproducción. Alcanza la madurez sexual a las 7 u 8 semanas de haber nacido y su índice de reproducción es muy alto, permitiéndoles tener una camada nueva cada 3 o 4 semanas. Un ciclo estral dura de 4 o 6 días con el extra celo de 8 o 12 horas. La hembra tiene la capacidad de entrar en celo dentro de las 24 horas posteriori del parque. En la monta, el macho se sitúa sobre la hembra sujetándola con las patas delanteras. Copulará numerosas veces con la hembra a lo largo del celo, pero solo eyaculará una vez. Tras cada cópula, el macho se lamerá el pene estimulando la eyaculación. Tras la monta, se origina el llamado tapón vaginal en el útero de la hembra, que persistirá de 6 a 12 horas impidiendo a la cópula con otros machos. La gestación dura de 18 a 19 días en hembras primíparas y de 19 a 21 días en hembras multíparas. Pueden abortar un feto sin detallar la gestación de los demás fetos. El parto puede durar cerca de 2 horas. La hembra parirá de una en una a las crías, las lamerá y las hará que respiran. La lactancia dura de 19 a 22 días, periodo de tiempo superior en camadas grandes. La madre posee 5 pares de mamas, 3 torácicas y 2 abdominales. Para identificar un macho de una hembra nos fijaremos en la distancia no genital, la cual es el doble en los machos que en la hembra. Los machos poseen una bápila genital muy prominente. A partir de las 3 semanas de vida, es más fácil la identificación del sexo de los ratones. Pero de los 19 a los 15 días se puede identificar a los machos por presentar una mancha negra en el escroto y a las hembras por la falta de pelo en torno a los 10 pezones.